Estamos ubicados en el barrio Encone, casa 241, Manzana 23. Bueno, contame cómo te está yendo con el tema de la venta. Y es relativo, ¿no? Tipo al comienzo la gente venía un montón, llevaba un montón de cosas, ¿no? Hasta que, bueno, se fue tranquilizando el tema de que ya no había circulación viral. Pero bueno, siempre los mismos clientes de siempre, gracias a Dios, ¿no? ¿No? Nunca pudimos cerrar y todo eso. Así que la verdad que venimos bien, se puede decir que venimos bien. En el tema de los precios, ¿cómo le estaba arreglando con él? ¿Se encuentran sorpresas a la hora de comprar para revender? Y la verdad que, o sea, creo que es como todo, ¿no? O sea, también nosotros creo que nos caracterizamos mucho por no tener los precios elevados, que es lo que siempre nos dijeron, ¿no? ¿Hace cuánto está la carne en el hogar? Y 30 años, y un poquito más. Bueno, ¿cómo está la gente hoy en día a la hora de venir a comprar? ¿Cambió mucho su forma de comprar a comparación de lo que era antes de que arranque todo eso? Y sí, cambió cuando arrancó todo, llevaban muchas más cosas. Y bueno, ahora está normal otra vez, como que se normalizó. ¿La gente, vos notas, que hace una compra que es para el día o como para tener para unos días? Y tenemos de los dos tipos. Tenemos la gente que viene y compra para el día y la gente que compra para varios días, como para no salir de su casa. ¿La gente de la hora de venir a comprar se está acostumbrando un poco al uso de barrijo, a la distancia? Sí, sí, la mayoría sí, che. Por ahí hacemos alguna excepción, ¿no?, de una persona que, pues suele pasar, ¿no?, que te olvidás el barrijo. Y bueno, también clientes de toda la vida, o sea... Pero sí, la verdad que se acostumbró bastante. ¿Qué protocolos se tienen que cumplir dentro del local? Y el... o sea, nosotros lo que hacemos es desinfectamos todo con un rociador, con lavandina y agua. Y el alcohol en gel, nada más. Nada más que eso. Y el barrijo, obviamente. Bueno, como para cerrar, ¿no podrían dar los horarios que estás trabajando y los días? Sí, trabajamos de lunes a sábado, de 8 a 13 horas. Y por la tarde, de 5 de la tarde a 8. Esto de que se hace a las 20 horas, ¿afecta un poco las ventas? Y afecta un poquito. Aparte, la gente como que sale más o menos a esa hora de trabajar y como se... a última hora vienen todos. Se está queriendo llenar y nos complica un poquito porque vos no le podés cerrar la cara, la puerta en la cara al cliente nunca. Y ya nos pasó que por 5 minutos nos han clausurado ya una vez. Y la verdad es un poquito complicado. Yo creo que, aunque sea hasta las 21 horas, yo creo que nos agarraríamos esos problemas y... Y... ¡Enough!